Nebot Saadi Jaime, ausente. Peña Bayona Francisco, mantener la calma que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. Ausente. A los señores de la corte legislativa, por favor. A los señores de la corte legislativa, por favor. Ruego, por favor, a los honorarios legisladores, mantener la calma. ¡Está insultando! Ven para mearte, insecto, hijo de puta. No puedo pegarte, tengo que mearte. Ven para mearte, hijo de puta, maricón. Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente. ¡No te metas! ¡No te insultar! ¡No puedes insultar a quién, pues! ¡Rata! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí te vas a pegar, hijo de puta! ¡Violador de criaturas, maricón! ¡Ven, sal! ¡Hernando, mierda! ¡Sale! ¡Ahora son los hombres los dos! ¡Sale afuera! ¡Cobarde, mamarracho, hernando, hijo de puta! ¡Sale a pelear conmigo! ¡No! ¡Cobarde, carajo! ¡Violador, hijo de puta! ¡Se acabó esta pantomima aquí de guardar la compostura! ¡Sale a ser hombre! ¡Mamarracho, carajo! ¡Eres birro traidor que has vendido a tu partido, lo has vendido! ¡Ayer te reuniste con César Verduga! ¡Le permito que se te hagan, carajo! ¡Tú cállate! ¡No tienes autoridad moral para hablar de socialismo! ¡No tienes autoridad moral para hablar de socialismo! ¡No tienes autoridad moral para hablar de socialismo, mamarracho! ¡Vestido de frac con pipa y tabaco inglés con hudo! ¡A mí me podrás decir eso, pero no lo he dicho! ¡La frontera! ¡Concialista, oligarquista y paureño! ¡Ven tú también! ¡A ver, eso quería verlo! ¡A ver, no, carajo! ¡Quién está mal, a ver! ¡A ver, veamos que viene el macho, a ver! ¡No, el macho está mal, a ver! ¡A ver, hijo de puta! ¡Contra los tres juntos! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo este guayaco! ¡Lo que tú no has podido debatir! ¡Lo único que haces es insultar! ¡Porque te da vergüenza! ¡En el Congreso Nacional no puedes debatir nada! ¡Lo único que haces es insultar! ¡Te vas pasando vergüenza! ¡Todo el país te está viendo! ¡No puedes hablar! ¡Tienes que mande a tus pincelones y a tus vagones! ¡No puedes debatir! ¡No puedes debatir! ¡Lo único que haces es insultar! ¡Todo el mundo te está viendo! ¡No puedes debatir! ¡Lo único que haces es insultar! ¡Los socialistas debatimos con altura! ¡Los socialistas! ¡Ni tú ni ninguno que son socialistas! ¡Lo único que haces es insultar! ¡Pero a mí pide la vergüenza ante todo el Congreso! ¡Pasa vergüenza porque lo único que haces es insultar! ¡No puedes debatir tú! ¡Lo único que haces es insultar! ¡Todo el Congreso lo sabe! ¡Todo el Congreso lo sabe! ¡Todo el país con pistoleros! ¡Siempre andas con pistoleros! ¡Todo pistolero es uno que te defiende! ¡Siempre fuiste así! ¡Todo de matones y pitueras! ¡No puedes debatir tú! ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡No debatir tú! ¡No es lo único que haces es insultar! ¡Que debe haberme de cuenta el papelón que estás haciendo! ¡Borrar su decisión del Congreso Nacional! ¡Dale su respuesta! ¡Si quieres ser presidente! ¡Y borrar su insultado del Congreso Nacional! ¡Por qué no debaten aquí!